Amigos, ¿cómo están del otro lado de la pantalla? Esto es el Depa, el único lugar donde la fiesta nunca termina. Yo soy Rod. Y yo soy Jess. Y el día de hoy les traemos un programa súper interesante. Muy bueno. Fíjense allá en casa que nuestra flaquita Dacia se fue a una obra de Jesucristo Superestrella, como ya le es costumbre. Me encanta eso de teatro. Sí, ya sabes, ¿no? La teatrera. Y Beji estaba con una banda muy interesante que se llama Luciana y Radia. No se la pueden perder, de verdad, qué banda. También Kat se fue a Posh y le prepararon... De fiesta. No, no, le prepararon un trago, de verdad, lo tienen que ver, no se lo pueden perder. Y además les dicen cómo prepararlo, entonces va a estar muy bueno. Para hacerlo aquí en el departamento. También, también, luna y aceituna, nos fuimos a luna y aceituna, un restaurante y bueno, además, bueno, no les voy a decir. No les platiques, no les digas nada hoy. No, porque de verdad hay sorpresas, no se la pierdan. No les digas nada hoy. Además, hay sorpresas, hay sorpresas. Pero pues bueno, yo les quiero platicar allá en casa y a Tirro, que fíjense que hoy organizé una pijamada con mis amigas, las invité. Entonces me metí a internet, ¿no? Me metí a internet a buscar recetas de mascarillas caseras para el rato y me encontré con cosas muy interesantes sobre mitos de belleza, que la gente piensa son ciertas, no son ciertas. Como por ejemplo, que depilarse con rastrillo hace que el vello te crezca más rápido o más grueso. Eso es cierto, yo lo he escuchado. Todos lo hemos escuchado. Sí te crece más rápido, pero no más grueso. Lo que pasa es que no se arranca de raíz y entonces pues nace más rápido. Claro, ¿qué? Y crece lo grueso. Claro. No. Pero para eso ya está lo que es la depilación láser, lo Kardashian o la cera. Pues para tener unas piernas lindas. Y desde raíz, ¿no? Ouch. Oigan, bueno, además tú no eres la única que sabe. Ah, ¿no? No, 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 no. Mitos sobre belleza, no, la verdad no. Platícame. Yo también me sé algunas, ¿eh? Fíjate, la primera. Lavarse la cara mucho es bueno. Eso es lo que dice, ¿no? Pues claro, hay que ser higiénicos. Pero no, 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 no. Lavarse la cara mucho en realidad es contraproducente para nuestra piel. ¿Por qué? Los dermatólogos dicen, nos indican que nos lavemos la cara una o dos veces al día. Una en la mañana y una en la noche. ¿Por qué? Porque nuestra piel produce una pequeña capa de grasita que nos protege de los factores ambientales, ¿no? Entonces, al lavarnos la cara mucho, pues nos quitamos esta capa protectora, ¿no? Que tenemos. ¿La mugre? No, no es mugre, no, no es mugre. Es una capa protectora. Nos la quitamos y al quitarnos las, pues quedamos expuestos, resecos. Se reseca la piel y quedamos expuestos a todas estas bacterias de la noche. Pues ahí te va otra que estoy seguro que te va a sorprender a ti, como lo hizo conmigo y a todos allá en casa. Y es que los dientes blancos no son sinónimo de salud. Así como lo escuchas, Ro, escóndelo. La tan famosa sonrisa colgate no es del todo buena porque los dientes son más propensos a picarse, a las caries. ¿O qué? O sea, lo que todos nos dicen es que los dientes blancos son saludos. Wow, no todo el mundo queremos tener esos dientes, ¿no? No, no. ¿No es cierto? Porque se va perdiendo. Hay que poner los amarillos, así que a partir de hoy nadie se lave los dientes. Como aquí en el de afa. Guácalas. Porque aparte resulta que con todos estos productos se va dañando el esmalte y pues es perjudicio. No, pero sí hay que tener una salud bucal, sí hay que lavarlo. Claro, claro. Ir al dentista con frecuencia y demás. Pero eso sí, no abusar de los productos blanqueadores. Claro. No abusar también de las terapias estas que de repente nos blanquean con láser y con cosas así. Hay que tener cuidado. ¿Y cuánto es que tú no te subes eso? Mucha gente, mucha gente dice que lavarse el cabello mucho es causa de que se te cae, ¿no? O sea, hace que se te caiga el cabello. ¿No? ¿Cómo crees? No, no es cierto. No sean cochinos. Hay que bañarse. Hay que bañarse ahí en casa. De verdad, no se cae el cabello porque no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver el agua con que se nos caiga el cabello. Si se les está cayendo el cabello, vayan con un médico porque lo más seguro es que tengan por ahí algún problema dermatológico. Entonces vayan ahí con el dermatólogo. Sí, pero bañarse que ya nos está llegando aquí un olorcito. Sí, no sabemos si es Benji o... O alguien allá en casa. Sí. Y la última y muy interesante es esta de que consumir antioxidantes hace que no envejezcamos. Esto obviamente no es cierto porque es un proceso natural del cuerpo que... Pero es de de todos lados. Pero es un proceso del cuerpo que tiene que pasar, ¿no? No existe algo como la fuente de la eterna juventud, aunque a todos nos gustaría. Claro que sí, la encontró Jack Sparrow. Aunque no la busque más porque ya en la... En la última película, ¿no? La pusieron en la torre, entonces no la va a encontrar. Ni la busque, ¿no? Oye, ¿escuchas eso? Es el timbre. Sí, son mis amigas. Oye, tú qué haces, tú siéntate, siéntate, no te preocupes. Va a abrirles. Yo, Aria se regreso, cuídense. Bueno, chicos, y nosotros vamos a quedarnos con esta cápsula que les tenemos preparada. Hola, amigos. Pues fíjense que Dacia y yo nos dimos una escapadita del depa y nos venimos a cenar a uno de los lugares más ricos y exclusivos de la zona. Estamos en Luna y Aceituna, ubicado en Leona Vicario, esquina Benito Juárez, aquí en Metepec. Así que acompáñenos porque estamos a punto de degustar unos platillos deliciosos. Amigos, me encuentro con Gina, quien es nada más y nada menos que la dueña de Luna y Aceituna. Gina, cuéntanos qué tipo de comida nos ofrece este restaurante. Este, mira, lo que tenemos nosotros en comida es una cocina mexicana contemporánea. Viene siendo nuestra cocina tradicional, la cocina mexicana. La diferencia está que trae combinaciones con algo de cocina europea. Vamos a probar ahorita tres platillos que son nuestros platos estrella. Este es uno de ellos que se llaman los Nems de plátano macho. Y vamos a manejar nuestra ensalada Luna y Aceituna. Esa es nuestra ensalada espectacular también de aquí. Y aparte estamos manejando uno que le llamamos Salmón Criollo. Oigan amigos, Luna y Aceituna, además de ofrecernos un bonito diseño y comedia contemporánea mexicana, el restaurante cuenta con un solarium y una terraza. Además de... Una sorpresa que estamos a punto de descubrir. Acompáñenos. Y después de descubrir este bar que está espectacular, pues Mel y yo no perdimos tiempo para saltar a la barra y nos encontramos con Alfred, que nos va a contar acerca de la bebida que nos vas a preparar. O es una bebida de la casa. Su nombre es Séptimo Cielo. Como se imaginarán, ¿a dónde los va a llevar? Al cielo. Alfred, por favor, no, tampoco. Tenemos que llegar a Artefa. Que lleva un poco de whisky, amaretto, con Troy, licor de casis, aguaquina y un toque de spray. Y bueno, Alfred, por lo visto quedó delicioso esta bebida. Cuéntanos, ¿qué más bebidas preparan aquí en Luna y Aceituna? De todo. De los clásicos cócteles, lo que es un martini seco, martini dulce, unas medias de seda, piña colada, martinis de sabores. De todo preparamos aquí. Y bueno, amigos, nos acaban de servir estas bebidas aquí en Luna's Lounge Bar. Pero miren, aquí nos encontramos. ¿Tú qué haces aquí? Esta es la cápsula. A ver, la pregunta es, ¿qué hacen ustedes aquí? Yo todos los lunes vengo aquí a Luna's Lounge. Pues nosotros también todos los lunes vamos a venir a Luna's Lounge, ¿verdad, amiga? Además de degustar los deliciosos platillos que nos ofrece Luna y Aceituna. Nos quedamos aquí con estos drinks. No olviden venir a Luna y Aceituna y por las noches a Luna's Lounge. Amigos, estamos aquí con nuestra queridísima psicóloga, Jenny Mercado, que nos va a platicar hoy de un tema muy interesante que es amigos contra novios. Jenny, a ver, platícame un poquito de esto. ¿Qué pasa cuando estás en una relación? Quieres mucho a tu novio y todo, pero desela cuando sales con tus amigos. Sí, mira, es normal, Jess, simplemente que un amigo te cele de tu propio novio o que tu novio te cele de los amigos. Es absolutamente normal. ¿Por qué? Porque los vínculos o el lazo afectivo que se genera tanto de amistad como de noviazgo, pues es totalmente natural, ¿no? Claro. Es algo con lo que, como si tuviéramos que respirar. Quieres a tus amigos, quieres a tu novio. La amistad es necesaria, la pareja es necesaria en un ser humano, entonces aquí lo importante va a ser, pues, respetar cada uno de, o sea, tanto a mi grupo de amigos. Como a mi novio, darle su lugar, digamos. Exactamente, o sea, no olvidar, por ejemplo, a mis amigos. Por andar con mi novio. Exactamente, o al revés. Nota, chicos. Este, darle prioridad a mi novio y entonces olvidarme de mis amigos o viceversa, ¿no? Creo que ya lo dije al revés, pero bueno. Este, ese es el punto, o sea, tener como, tratar de un, de tener un equilibrio, exactamente, una balanza, y pues yo creo que eso va a ser lo más importante. Sí, porque si termina mal uno y ya perdiste a los otros, ¿no? Sí. Y viene la decepción. Y es normal, cuando estamos entusiasmados, porque tengo al novio, o sea, me empiezo a meter tanto en esta relación de noviazgo, que se me empiezan a olvidar y entonces ya dejo de salir con mis amigos, porque, digo, estoy poniendo ese ejemplo porque es como lo más común. Claro. Y entonces los dejo de, de ver, de, de frecuentar, y entonces cuando se terminan las relaciones, así, ¡ah! Estás llorando. Y ellos dicen, no, pues me cambiaste, chaval. Sí, la verdad es que los amigos siempre van a estar con pareja, sin pareja. Eso es cierto. En los buenos momentos, en los malos momentos. Yo creo que la amistad es uno de los valores más importantes. Ay, Jenny. Y hay que cuidarnos mucho. ¡Qué bonito! Vamos a llorar aquí, Jenny y yo. A llorar. Jenny, pero cuéntame, ¿qué pasa cuando ya no empiezas a ser sano? Que tu novio o tus amigos no respetan a la otra persona. Pues mira, yo creo que aquí hay que ser como muy claros, sinceros y directos. O sea, por ejemplo, si tu novio no respeta a tus amigos, hay que ser directa con, o sea, comunicarlo, dialogar, así como tú y yo estamos así. Platicarlo con un cafecito. Sin reproches, ¿no? Porque eso es bien importante. Si yo te reprocho, si yo te digo, si me enojo o cualquier cosa, eso va a generar más conflicto también que tú y yo como novios, ¿no? Entonces yo creo que va a ser ser directos y ser muy claros en esta conversación que tengas. Y si es necesario, a veces también con los amigos. Oye, ¿saben qué? Yo noto que son rocedores con mi novio. No lo respetan. No me lo respetan. Yo lo quiero. Sobre la mesa, exactamente. No lo respetan. Le hacen malas caras. Entonces yo quiero, pues, decirles que qué está pasando y pedirles que lo respeten, ¿no? Porque a veces no decimos nada para complacer a los amigos, ¿estás de acuerdo? Sí, totalmente. Para quedar bien, tal vez. Exactamente, para complacerlos, para quedar bien y entonces ya no les digo nada y entonces me quedo ahí. Se guardan cosas que luego explotan. Exactamente. Y pues ahí es en donde ya no es sano, ¿estás de acuerdo? Lo mismo con el novio. Igual. O sea, todo yo creo que es viceversa. Entonces darle lugar a los dos chicos. Exacto. Ya escucharon lo que nos tiene que decir aquí Jenny. Recuerden darle lugar a las dos personas. Las dos son muy importantes, Jenny. Sí, totalmente. Indispensables, necesarios. Para todo. Exacto. Tanto el novio, esposo, como amigos, cuates, vecinos, de todo. Claro, las amistades y la pareja. Sí, Jenny, porque si vieras luego aquí ya tenemos un novio y nos andas celando. O ya que Benji y Rosalía con una chava y ya andamos. ¿Dónde estabas, oyeme? Pues hay que dar nuestro lugar. Claro, pero como yo te decía, siempre dialogar y como personas adultas, porque muchas veces hacemos el berrinche. Como niños chiquitos. Exactamente. Hay que tratar todo como es. Hablando. Y bueno, Jenny, muy interesante. Muchísimas gracias. Y nosotros seguimos en el Depa. Amigos, qué bueno que siguen aquí en el Depa con nosotros. Ahora estoy con Kat y te veo relajada. A gusto. Sí, sí. Qué onda, qué traes, ¿eh? ¿Te acuerdas que tuvimos un especial en un programa apocalíptico donde nos hablaron de películas del fin del mundo? De miedo, el programa estuvo de miedo, ¿eh? Uy, sí, pues yo me quedé enganchada y me fui a Posh. No sé si recuerden que también tuvimos en redes sociales también una cápsula súper divertida. Muy rica. Pues quería que me prepararan una bebida de muerte. Uy, sí, te la tomaste. Yo no, pero vamos a ver cómo quedó el chavo que sí lo hizo. Amigos, estamos en los antojitos y para que vean que no todo es estar encerrado en la cocina, nos venimos a un bar aquí en Metepec, Posh, en donde les van a enseñar a preparar una bebida apocalíptica. Ahora que está muy de moda esto del fin del mundo, pues aquí les van a enseñar cómo convertirse en un verdadero zombie con esta bebida. Si quieren la receta, síganme. Estoy precisamente con el famosísimo Moroco, que es el bartender de Posh, y hoy nos va a preparar una bebida un poco apocalíptica y muy especial de aquí. Sí, les vamos a preparar el día de hoy una bebida que nos caracteriza demasiado, que se llama Lamborghini Posh. Uy, a ver, cuéntanos qué ingredientes lleva. Mira, lleva con Troy, que es un licor de naranja, ron, tequila, vodka, curazaba azul, licor de melón y baby. A ver, prepárenos, ¿cómo van los ingredientes? Porque supongo que lleva un orden. Sí, claro que sí. Mira, vamos a poner el licor de naranja, lo vamos a flamear. Vamos a poner el tequila, el vodka y el ron. Oye, suelo de verlo ya me está dando miedo con todo el fuego. Y el curazaba azul. ¿Esto no lo intenten hacer en casa porque nunca se han quemado? Al principio sí nos quemábamos un poco. Pero supongo que ahorita ya son todos pros. Sí, ya, ya. Observen. Alguien valiente de aquí de Posh que se lo quiera tomar, por favor. ¡Bravo! A ver, eres muy valiente, apláudanle a todos. Oye, cuéntanos, ¿qué tal estuvo? ¿Sigues vivo? No, está muy fuerte, la verdad. Yo creo que a Rod ya se le hizo agua a la boca, porque Rod sí es medio tremendo. Entonces, voy a ir por ellos y para venir todos los viernes aquí al pre o quedarnos simplemente a la fiesta en Posh. Amigos, después de ese trago Lamborghini Posh y de ver cómo quedó nuestro amigo, yo ya me vine a bailar un ratito porque la verdad me dio miedo. Pero ustedes que están en casita no se engañen, yo sé que se les antojó. Entonces, vengan a Posh, está abierto de jueves a sábado de 6 de la tarde a 2 de la mañana. Ideal para que se vengan a bailar un ratito, a desestresar, a conocer gente muy guapa, muy linda, de verdad. Yo ya me voy a ir al depa de After porque ya no puedo más, ahí los veo. ¿Qué tal ese Lamborghini Posh? Jesucristo, Jesucristo. Oye, ¿qué vienes de misa o qué onda? ¿Cómo que vengo de misa? No, vengo de un musical que se llama Jesucristo Superestrella. Oye, ese es súper conocido, ¿no? O sea, Broadway y todos lados. Ojo, es un musical de P a P, es una ópera rock. ¿Qué es ópera rock? Ópera rock, que no hay nada de diálogo, eso es pura canción, puro baile. O sea, todo lo cantan. Impresionante, es como un concepto de concierto, pero mejor vamos a ver Jesucristo Superestrella. Amigos, voy llegando al gimnasio Auditorio del Tecnológico de Montorrey, Campus Toluca, porque voy a presenciar el musical Jesucristo Superestrella, una ópera rock impresionante, así que acompáñenme a verla. Y ahora estamos con uno de los personajes más importantes de este musical. Tú, dinos a quién, interprétanos, cuéntanos de qué trata tu personaje. Bueno, pues yo, a mí me toca interpretar a Judas. Yo interpreto a este personaje en Jesucristo Superestrella. Muy difícil, la verdad, pero ahí la llevamos y ahí va saliendo. Amigos, me encuentro con Ari Macías, a quien le vamos a hacer unas pequeñas preguntitas. Ari, cuéntanos acerca de tu personaje, ¿quién interpretas? Bueno, yo interpreto el papel de María Magdalena en Jesucristo Superestrella. Alterno funciones también con Raquel, que es la otra María Magdalena. Y pues bueno, creo que ha sido un papel difícil para mí, pero en verdad me ha encantado. Creo que le he entendido, he llegado como a comprender todo lo que ella sentía y me ha fascinado. Me encanta la obra. Amigos, creo que no tengo que decir quién es este personaje, así que dejemos que Carlos nos explique más o menos qué tan difícil fue interpretarlo. Pues fue un reto tanto físico como mental, desde el principio, desde las audiciones. Ha sido un reto enorme para mí. Ha sido la experiencia teatral más grande que he tenido en toda mi vida. Y pues agradezco principalmente a Salvador Núñez por darme la oportunidad de representar este papel tan importante. Y pues es un reto enorme que hemos llevado, que hemos trabajado desde hace ya cinco meses. Y pues bueno, ya finalizando las funciones. Amigos, pues estoy con el padre de todos estos hombres que hemos entrevistado. Chavo, cuéntanos, ¿de qué trata el musical? Pues de la última semana de la vida de Jesús, antes de su crucifixión. Hasta ahí. De eso trata. Oye, Chavito, ¿y por qué escogiste este musical? Porque es un reto. Es un reto porque ahora me dijeron que el espectáculo iba a ser en el gimnasio auditorio del Tecnológico Monterrey, que no es un espacio teatral y había que transformarlo. Entonces tiene un formato de concierto. Esto es un concierto dramatizado, con pocos elementos escénicos, dar toda la historia. Entonces no está tan fácil. Pues bueno, ya. ¿A cuánto tiempo estamos de que comience esta función? Diez minutitos. O sea que ya vamos a apurarnos. Amigos, yo voy a seguir disfrutando de este musical que está espectacular. Esperemos que les guste y regresamos al depa. ¡Gracias! 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 ¡Oh! What a sweet summer day Oh, yeah, yeah, yeah Ah, ah, ah Fue una noche Caminando Te veía Me miraste Desde entonces Tu imagen En mi mente Se quedó Hoy no quiero dejar de pensar En tus ojos, tu forma de andar Me cautivaste, mi mente robaste En tu mundo No quiero estar Pues descubrí en un segundo La magia que ahora podemos sentir Imaginando lo que en un futuro podamos llegar a vivir ¿Qué es? ¿Qué tal amigos del LEPA? Luciana Irradia con buen jazz, buena música. Buena música riquísima y súper diferente sobre todo. Chicos, ¿por qué Luciana Irradia? ¿Por qué el nombre? Nitro Pláctica no es por qué. Luciana Irradia es el reflejo de nuestra actitud ante la vida. Siempre queremos irradiar cuestiones positivas y nuestro amor por la música. Para adelante, para adelante. Oigan, chavos, acerca del disco, las fechas, el nombre, tú pláticanos. Ella es Luciana. Muchas gracias. Bueno, el disco se titula What a Wonderful World. Sale este 30 de noviembre. Y bueno, en él están contenidos estándares de jazz y también temas originales en la línea del pop jazz. Ok. Oye, Charly, las fechas. ¿Qué viene? ¿Qué viene para Luciana Irradia próximamente? Claro, el 30 de noviembre. No falten en el Moomsi. Y ahí vamos a presentar el disco en el marco de los cortometrajes de Short Cuts. Ah, Short Cuts. I love it. Short Cuts. Yes, I love it. Oye, Daniel, rapidísimo. ¿Y qué onda con las redes sociales? ¿Dónde podemos buscar más acerca de Luciana Irradia? Pues pueden buscarnos en YouTube, en Twitter y en YouTube. Ok, ahí están, ahí están, ahí están apareciendo. Facebook. Busquenlos en Yahoo, no importa, seguro los van a encontrar. Próximo semana, mismo canal, misma hora. Nos vemos aquí en el DEP, el único lugar donde la fiesta nunca termina. ¡Nunca termina!